Damos inicio a la presentación de un nuevo libro de la colección Legados, Contestaciones, Arte y Política desde América Latina, de Tizio Escobar. Es un libro que reúne los escritos más representativos de Tizio, que es uno de los mayores referentes de la investigación y la crítica del arte latinoamericano, que recorre una pluralidad de temáticas que se articulan en torno del arte indígena en la cultura paraguaya durante la dictadura y la transición democrática, y el rol de las vanguardias en el contexto de la lógica de mercado global. Estamos muy felices de compartir con ustedes hoy esta presentación. Quiero darle la bienvenida a Karina Batiani, Secretaria Ejecutiva de CLACSO, que va a compartir con nosotros unas palabras. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Es un gusto saludarles y estar aquí presente en esta presentación del libro de Tizio Escobar, Contestaciones, Arte y Política desde América Latina, que integra la colección Legados de CLACSO del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, y que sin duda corresponde comenzar agradeciendo, agradeciendo en primer lugar la generación de Tizio Escobar, que nos permitió publicar sus escritos más significativos e integrarlos a esta colección, que es una colección muy emblemática y muy significativa para CLACSO. Agradecer también el trabajo en un principio de Nicolás Arata, que era nuestro director editorial cuando comenzó la producción de este libro, y de Fernanda Pampín, que es la directora actual del área editorial de CLACSO, por llevar adelante esta iniciativa. Y por supuesto a los colegas que vamos a escuchar en un rato, que participaron también para que el libro sea posible, reuniendo, escribiendo el ensayo introductorio, etc. Este libro, como bien se decía, tiene los escritos más representativos de Tizio Escobar, que es uno de los referentes de la investigación y la crítica del arte latinoamericano. Es bien interesante el trabajo que él realiza en torno al arte indígena y al arte popular, considerando además el arte indígena y el arte popular en pie de igualdad con respecto a lo que podríamos llamar el arte, entre comillas, erudito. Y representa un aporte significativo y prácticamente único en Latinoamérica para el estudio de las expresiones visuales del Paraguay y de toda la región. Este ejercicio de escritura crítica que expresan sus textos, que hoy presentamos en este volumen de la colección Legados, complementa esa labor de Tizio Escobar en materia de promoción de políticas públicas y de políticas culturales, por ejemplo, a través de la dirección del Museo del Barro, de los trabajos de campo con grupos originarios, de su gestión como ministro de Cultura bajo la presidencia de Fernando Lugo, y otras participaciones significativas que ha tenido en su trayectoria. No voy a hablar en sí mismo del libro, porque tenemos al propio Tizio para hablar de eso y a los colegas que van a dialogar con él. Pero decir sí que allí encontramos al menos tres grandes ejes de reflexión. El arte indígena y popular del Paraguay, la cultura paraguaya durante la dictadura de Stroessner y durante la transición democrática, que allí me parece significativo destacar además cómo se muestran las formas de resistencia en esos momentos de dictadura en el Paraguay, pero que hemos sufrido en todos los países del cono sur. Y en tercer lugar, el papel de las vanguardias artísticas en el contexto de la lógica del mercado global. Tenemos también que destacar cómo se problematiza a partir de sus aportes los conceptos de la estética tradicional y de la modernidad para pensar el arte pasado y el arte actual en América Latina. Esto además nos lleva a una dimensión por demás significativa y que es de absoluto interés y está dentro de los objetivos de nuestro Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, que es el cruce, en este caso, entre arte y política. Nosotros trabajamos siempre en la articulación de las ciencias sociales, de las ciencias humanas y de la política. Acá encontramos de manera resaltada el cruce entre arte y política, mostrando obviamente cómo la cultura es un factor indispensable del desarrollo, para el desarrollo, y por lo tanto cuestionando visiones que la consideran algo solamente decorativo o incluso algo superestructural, si nos referimos más a la tradición marxista. La cultura como un elemento central de nuestras sociedades, insisto, y como un elemento central para el desarrollo. Aquí entonces podremos encontrar grandes aportes en términos del pensamiento crítico desde y sobre el Paraguay. Y esto quiero destacarlo especialmente, ya que Paraguay, junto con Bolivia, constituyen una de las regiones de Claxo, y una de las regiones de Claxo que son, además de atención prioritaria para nuestra institución. Con este libro justamente queremos mostrar, no solamente la pluralidad temática de nuestras colecciones editoriales, de nuestras producciones editoriales, sino también la pluralidad regional en lo que América Latina y el Caribe refiere, y las producciones especialmente de algunos países que no necesariamente son todo lo visible que deberían ser. Además de reivindicar el papel de las ciencias humanas en el campo de trabajo actual de Claxo. Realmente vuelvo al principio de esta intervención agradeciendo especialmente a Tizio su generosidad de permitirnos tener sus escritos hoy reunidos en un libro en el marco de la colección Legados, que sin duda constituye un legado indispensable para América Latina y el Caribe, y un legado que valoramos muchísimo en Claxo, en el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales. Muchas gracias. Muchas gracias, Karina. Le doy la palabra a Damián Cabrera, que participa hoy con nosotros desde el Museo del Barro de Paraguay. Saludos a todos y a todes desde Paraguay. Quisiera comenzar saludando a Tizio Escobar, a felicitarle por este lanzamiento, por esta presentación, y subrayar un poco que el pensamiento de Tizio Escobar constituye un aporte fundamental al pensamiento crítico en Paraguay. Y es un pensamiento que, si bien habilita una escena, como ya se ha mencionado, de intersección entre la política y el arte, con ciertamente una de sus contribuciones más importantes, que es justamente la inclusión y el pensamiento sobre la diferencia. Hay que subrayar también que es un pensamiento ineludible, que fue capaz también de construir una escena no solo filosófica de pensamiento, sino que se tradujo en acciones concretas y en políticas concretas, al punto de establecer una trayectoria o un devenir desde la práctica artística, la gestión cultural, hacia la gestión y la creación y la coordinación de políticas públicas. En términos de escritura, me gusta pensar la obra de Tizio Escobar como una oscilación entre un decir académico que se sale constantemente también del discurso académico y que a veces ensaya desde ese ejercicio de escritura, ensayilla narrativa, unos pequeños destellos poéticos también que aparecen con frecuencia en sus textos. Son como pequeños nacimientos que alumbran un poco las ideas en la noche del Paraguay y que aparecen justamente para iluminar algunas escenas, algunos momentos, algunas prácticas que de otra forma sería imposible nombrar. Y quisiera hablar un poco acerca del criterio de selección que hemos establecido con Tizio para esta antología que reúne sus textos. Básicamente hemos considerado algunos conceptos fundamentales desarrollados por el pensamiento y la escritura de Tizio Escobar y que están relacionados con la configuración operativa de un campo, en este caso de un campo que es el campo de las artes, pero que se intersecta constantemente con cuestiones políticas y políticas de la diferencia y que han sido desarrolladas a partir de la creación de unas categorías que justamente dieron condición de posibilidad también para esos distintos registros y distintas experiencias. Por un lado, consideramos importante recoger aquellos textos que participan de ese momento de creación de condiciones de posibilidad para una historiografía de las artes visuales en Paraguay y que contempla justamente unas prácticas que son territorial y culturalmente autónomas y diferentes y también se plantea este segmento, este eje, en términos de una discusión en torno a las tensiones que se habilitan entre distintos campos de fuerza, que a veces son opositores, a veces son superpuestos, como bien se expresa en las categorías con la baja con frecuencia de Tizio Escobar, que son las de arte popular, arte indígena y ese siempre entre comillas arte urbano y siempre entre comillas arte erudito. Por otro lado, es importante también el eje que desarrolla la institución de una formulación crítica también que desarrolla Escobar a lo largo de su obra y que es una crítica que es operativa y coyuntural, sobre todo fundamental en lo que se refiere a la creación o al desarrollo, más bien de una propia perspectiva, de una propia lectura, a partir del concepto de arte indígena, que es considerado por Tizio a partir de sus especificidades poéticas, pero también políticas, a partir de sus derivas que a veces parecen coincidir con cierta modernidad, que abren escenas paralelas y a veces convergentes también con las prácticas populares y hasta eruditas en el Paraguay. Por otro lado, Tizio Escobar ha discutido también bastante acerca de las políticas del arte, de las políticas propias del arte, a partir de unas reflexiones que tienen mucho de benjaminiano, o sea que gran parte de la obra de Tizio Escobar dialoga bastante con ese horizonte abierto por Benjamin, sobre todo a partir del concepto de aura. Y por último, plantear unas reflexiones también, aunque este segmento quizás sea el que tenga menos volumen de textos, presentar, digamos, unos textos que propongan reflexiones en torno a políticas culturales, que ha sido no solamente un trabajo de pensamiento de Tizio Escobar, sino que ha sido un trabajo de gestión, de administración y de, como había mencionado, de construcción, desarrollo y consolidación de políticas públicas por parte de Tizio Escobar. Y este trabajo se basa sobre todo en el diagnóstico de unos paradigmas culturales, económicos, que marcan no solamente el trayecto de las prácticas artísticas y culturales en Paraguay, sino tiene también un enfoque regional que está en bastante consonancia con un perfil de integración regional y cultural, que también ha sido una de las características de la administración de Tizio Escobar en su carácter de ministro. Nada más quisiera aprovechar para decir lo importante que es esta presentación, este lanzamiento de una selección de textos críticos de Tizio Escobar, que, lejos de ser exhaustiva, por lo menos recoge algunos puntos fuertes de su producción. Y es importante también para el programa del Centro de Artes Visuales Museo del Barro, que tiene el honor, digamos, de contar con la dirección de Tizio Escobar. Y desde aquí estamos, desde el Departamento de Documentación e Investigaciones, pero desde el museo como un todo, abocados a la divulgación de prácticas artísticas, la divulgación inclusive de la creación, las creaciones de esas bellezas otras y diferentes, pero también la divulgación de pensamiento. Y ciertamente el pensamiento de Tizio Escobar es ineludible en ese sentido. Y tengo que decir que es también un pensamiento que tiene una tendencia diseminadora y ramificante y somos muchos quienes vemos en Tizio a un maestro. Muchas gracias. Muchas gracias, Damián, por tus palabras. Y ahora nos va a comentar Nicolás Zarata, director de formación de Glaxo. Muchas gracias, Fernanda. Bueno, comenzar subrayando lo que decía Karina hace un momento, la gran enorme alegría que nos produce poder contar finalmente dentro de la librería de Claxo, dentro de esa gran biblioteca del pensamiento nuestro americano, con la obra de Tizio Escobar, a quien también quiero agradecerle personalmente, que desde el primer momento que conversamos sobre esta propuesta, hace ya un tiempo, aceptó no solo gustoso, sino también con mucho humor y con muy buen talento. Así que bueno, hemos llegado al momento de la presentación del libro, es, insisto, una gran alegría, un libro que tiene como título Contestaciones. Bueno, ¿a quién le contesta Tizio? Y yo ahí quiero arriesgar una idea, que creo que Tizio le contesta un modo de hacer ciencias sociales desangelada, cientificista, enclaustrada en la métrica del paper. Y fundamentalmente a un modo de hacer ciencias sociales de espaldas a una lógica que es al mismo tiempo popular y porque es popular es política. Creo que esa es la gran, creo yo, que esa es la gran contestación, que el modo de pensar de Tizio nos invoca y nos convoca a pensar, a abrir, a transitar. De ahí tal vez también que Rocco Carbone, en ese excelente estudio preliminar, abre de la lengua, haciendo referencia al trabajo de Tizio, de la lengua de una indisciplina. Porque creo, espero no interpretar mal, que Tizio habla desde un lugar que no es un lugar ni preestablecido ni predeterminado y por ende su voz no es secuestrada dentro de los márgenes de una disciplina, pero no, por eso pierde o tiene o goza de un rigor menor en lo que podríamos, o lo que podría, para seguir hablando a título personal, ubicar dentro del más auténtico pensamiento crítico. El ave de Minerva levanta vuelo al anochecer, recuerda a Tizio que decía Hegel en uno de los capítulos que están recopilados en este libro, para referirse al rezagado movimiento del concepto en relación a los hechos, que agrega Tizio son siempre madrugadores. Creo que eso precisamente no es lo que sucede con los textos de Tizio. Primero, y lo decía Damián recién con una claridad prístina, porque los textos de Tizio están dotados de una sensibilidad a prueba del tiempo y están también nutridos de una temporalidad múltiple, de una temporalidad abigarrada. Pero también agrego yo, porque creo que Tizio sabe pasar, como nadie, el peine a contrapelo, que sabe hacer las preguntas que otros no hemos todavía incorporado, que apertura por ahí lecturas que son novedosas y potentes. Para quienes no venimos del campo del arte, creo que Contestaciones es un libro que se configura como uno de los más potentes miradores, desde donde comprender las tensiones del arte contemporáneo, especialmente la de las tensiones del arte contemporáneo en el marco de la modernidad estética latinoamericana y de sus conflictos. Tizio también lo señala muy claramente, el debate entre las alternativas, entre lo propio o lo ajeno, entre la tradición y la ruptura, especialmente. Y coloca en el corazón de esa reflexión las manifestaciones visuales del arte indígena. Un tema que hasta hoy estaba vacante en la biblioteca de Claxo y que con la incorporación de este libro de Tizio, y gracias a su generosidad, podemos decir que de algún modo sal de una deuda que tenía la biblioteca de Claxo con estos temas y que al mismo tiempo abre una invitación a continuar pensándola, a continuar desarrollándola, a continuar reflexionando sobre ella. Así que, de nuevo, mil gracias por aceptar participar también de una colección que inició hace muy poquito y que ya cuenta con cuatro libros extraordinarios, ¿no? Le inauguramos con el libro del Toto Schmuckler, acaba de salir hace poco el de Nelly Richards, y está también el maravilloso libro del Chuco Quintero, creo que hablar de legados es también poner a estos cuatro grandes pensadores y pensadoras en el lugar que tienen que estar, en un lugar muy visible de nuestra biblioteca, muy a mano también, todos estos libros están en acceso abierto, disponibles para todos, todas y todes, y bueno, nada, creo que esos son motivos más que importantes para decir que esta más que es una presentación, es una celebración de un libro. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Nicolás. Y ahora vamos a escuchar a Rocco Carbone, que trabajó en un maravilloso estudio preliminar del libro, él es investigador de CONICET, y trabaja en la Universidad Nacional de General Sarmiento. Te escuchamos, Rocco. Gracias, Fernanda. Bueno, un saludo para Karina, para Nicolás, para Damián, para el amigo Tizio. Y Tizio, si te parece, podemos conversar, más que yo haga una presentación formal, y se me ocurre que lo que podríamos hacer, te propongo, que haga tres pequeñas intervenciones, tres pequeños comentarios sobre contestaciones, y luego, al final de cada comentario, proponer una pregunta para que dialoguemos. Muy bien. Bueno, ante todo, me gustaría decir que en contestaciones, en este libro precioso que ha publicado Claxo, está el pensamiento de Tizio. Esa es una obviedad, pero ¿qué tipo de pensamiento implica? ¿Qué tipo de pensamiento en trama? Contestaciones. Yo creo que es un pensamiento historizado sobre formas estéticas, formas culturales, formas políticas. Quiero decir que Tizio hace del pensamiento, y sobre todo el pensamiento visual, una clave de la historia. Y esta me parece que es la primera razón por la cual hay que saludar este libro. Y creo que Nicolás tiene razón, ¿no? Que hay que saludar y hay que celebrar la publicación de este libro. Otra razón por la cual hay que celebrarlo, y en este sentido hay que felicitar nuevamente a la institución, a Claxo, por haber tenido el interés en publicarlo, es porque Contestaciones repone permanentemente, repone sin cansancio, el sentido de culturas que han sido empujadas a la desaparición. Lo digo así, con esta palabra trágica, con esta palabra dramática, en América Latina, en la propia historia argentina, en la propia historia del Paraguay. Porque efectivamente, lo que llamamos América Latina, hay culturas que han sido empujadas por los estados nacionales, efectivamente a desaparecer. Y me parece que ahí está uno de los grandes legados, puesto que la colección se llama Legados de Tizio. Recuperar lo que ha sido condenado a una desaparición. Luego creo que Contestaciones sintetizan, creo que Contestaciones despliegan la construcción de una lengua. A mí me gusta pensar en el pensamiento de Tizio bajo el signo de la lengua. ¿Y qué tipo de lengua es, para calificarla? Yo creo que es una lengua intelectual, que es una lengua propia de Tizio, que implica una forma del descubrir, una forma del narrar, y que condensa las etapas más relevantes de un arco amplio realmente. Porque como se ha dicho acá, Contestaciones cubre más o menos casi medio siglo de reflexiones filosóficas de Tizio que están concentradas, están sintetizadas en esa lengua. Y en esa lengua me parece a mí que late también una nueva disciplina. Creo que Nicolás lo recordaba. Creo que en el corazón pulsante de esa lengua está una nueva disciplina. Yo creo que a falta de categoría mejor, esa disciplina la podríamos llamar escobaria, recuperando el propio apellido de Tizio. ¿Y cómo podríamos definir esa disciplina? Yo creo que es un cruce, un nudo, entre las formas clásicas de logos, una vieja palabrita griega, ¿no? Logos, si quisiéramos traducirlo, podríamos decir que es el anudamiento entre el pensamiento y la reflexión, entre el pensamiento y la palabra. Entonces, en palma, el viejo logos, las formas clásicas del logos y las formas secretas del enigma. Eso creo que es la base de la lengua de Tizio, de la lengua de escobaria. Bueno, esa disciplina también es una disciplina altamente interesante, extraordinaria si vale, ¿no? Porque es una disciplina no disciplinaria, es una disciplina no disciplinante y está alojada en contestaciones, indudablemente, pero también tiene un territorio esa disciplina, un territorio muy concreto que creo que lo ocupa Damián en este momento, si no me equivoco, si mal no leo la pequeña porción visual que veo en esta pequeña fotito carnet, que es el Museo del Barro. O sea, la disciplina escobaria, la lengua de Tizio, tiene un territorio muy concreto que es el Museo del Barro, ¿no? Y escobaria creo que pone en vibración la cuerda del arte indígena, de sus manifestaciones visuales, pero es una disciplina que toca también la fibra íntima de los derechos humanos, dialoga con el poder de los mitos, con la resonancia de las formas rituales. Y la primera pregunta, luego de este pequeñísimo comentario que me gustaría formularle a Tizio, es si él efectivamente se ve reflejado en esa disciplina, si reconoce esa disciplina indócil como efectivamente una posibilidad real de lo que estoy tratando frágilmente de decir. Bueno, comienzo agradeciendo enormemente esta aplicación. Hablarme de mi generosidad, yo quiero hablar de la de Claxo, y me sentí sumamente cómodo en todo este proceso con ambos Nicolás Cés, y luego con todo el trabajo de Damián, el trabajo muy cercano, por supuesto, de Rocco, y la presencia amable de Fernanda, de Karina, de todo el equipo Claxo, que leemos por su nombre, por los nombres personales, para acortar, y también para crear, manifestar una cierta confianza que me creó este equipo, que me sigue creando, y a quien recalco los agradecimientos. Muy especialmente a Rocco también, por supuesto, que se tomó el trabajo de leer todo ese enorme conjunto conjunto de textos y de comentario. Yo creo que es difícil reconocerse en términos disciplinales en una extensión tan grande de trabajo. Pero sí que esto me ha permitido ver cómo en conjunto mi obra, que obviamente uno la tiene dispersa, y que se va olvidando lo que escribió hace 50 años, que comencé a escribir hace 50 años, y que de pronto aparece necesariamente parajando, reuniendo, uno reconoce señales de procesos que continuaron, algunos quedaron allí, otros crecieron, y encuentran unas pistas de lo que después llegó a desarrollar, y dicen, oh, esto estaba ya más o menos intuitivamente desarrollado. Es decir, crecer en el Paraguay, vivir en el Paraguay es una tarea difícil. Formarse también, sobre todo bajo dictadura, cuando prácticamente yo me considero en esto un autodidacta, mi formación es de abogado, y luego como creciendo a través de libros encontrados en cualquier parte, prohibidos muchos de ellos, de modo que esa adversidad también, siguiendo un poco el pensamiento de Toynbee, que las adversidades curten y le van llevando a uno a un determinado proceso o camino, que quizá uno mismo no hubiese elegido, en situaciones ideales, me han enfocado a muchísimos terrenos y dominios, que yo en muchos casos veía como opuestos, uno a otro, y posiblemente como molestándose entre sí. Sí, y de pronto también esta publicación y el escrito rojo y todo el trabajo de ustedes, me permite confrontarlos y tener una visión de conjunto. Por supuesto que no puedo hablar de conjunto, porque precisamente quizá una de las premisas de mi pensamiento es anticategorial, anti-universalizante, anti-coherencia lógica, disciplinal, así en sentido riguroso, de modo que, pero sí que me permite como ver momentos que yo vivía como muy dispersos, con un cierto sentido, reitero, no sé si hablar de unidad, porque no creo mucho en una unidad del pensamiento que podría esencializarse o crear totalidades y tal, pero sí como crear fuerzas que apuntan a una cierta dirección. Y eso es lo que agradezco mucho también en este trabajo, ¿no? Hacer una selección, tomar algunos textos, pero bien detectados y muy bien trabajados, de modo que configuren así un, casi yo diría un ámbito de pensamiento, un ámbito accidentado, un ámbito bastante encrespado en muchos casos, y saludablemente contradictorio en muchos otros. Eso es más o menos como yo veo este conjunto. Gracias, Tizio. La disciplina son necesarias para seguir la conversación, pero al mismo tiempo, uno podría decir que efectivamente la disciplina, disciplina del pensamiento, nuestra forma de la acción, el cuerpo, y la forma del narrar, del filosofar y del pensarse. ¿Cómo podríamos calificar a Tizio? Yo creo que efectivamente Tizio es una de las figuras más prominentes de la crítica latinoamericana. De Tizio uno podría decir también, podría pensarlo bajo la forma del promotor, bajo la forma, bajo el signo del investigador, de diferentes manifestaciones de la cultura indígena, de la cultura popular, en parte de la cultura urbana del Paraguay. Podríamos hablar de él como un defensor, como un militante de los derechos humanos, y también de los derechos de la cultura indígena, paraguaya, recuperando algunos prestigios institucionales. Quiero recordar que fue director de cultura de la Municipalidad de Asunción, fue ministro de cultura del Paraguay, antes del golpe de Estado. Me parece que eso también hay que recordarlo. En 2012, en Paraguay, hubo un golpe de Estado. No fue el último ni el penúltimo, sino el antepenúltimo de la historia golpista latinoamericana. Y yo creo que el gobierno del Frente Guazú, el gobierno Lugo, no supimos apreciarlo, lo digo en términos personales, pero no supimos apreciarlo como hubiéramos debido. Le dijimos gobierno tibio, le dijimos gobierno frágil. Bueno, en esa misma fragilidad, esa misma fragilidad yo creo que hubiéramos tenido que conservarla, cuidarla, saberla apreciar. Porque en las formas frágiles de la existencia, reclaman nuestro cuidado. Y en esa misma fragilidad, en esa misma tibieza, que malamente le indilgamos, estaba el potencial revolucionario de ese gobierno. Tizio formó parte de ese entramado. ¿Por qué digo esto? Porque esta cuestión es que recuerdo, Tizio como promotor, Tizio como investigador, Tizio como ministro, Tizio como director de cultura, Tizio como una de las figuras más prominentes de la escena crítica latinoamericana, creo que se puede sintetizar en una palabra, en una palabrita, que es la palabra intelectual. Tizio como intelectual. Pero se me dirá, ¿y qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir intelectual? Me parece que, si pensamos a Tizio bajo el signo del intelectual, podemos pensarlo bajo el signo de una forma vitalista. Una forma vitalista que sabe vibrar con los sentidos, que sabe vibrar con los sentimientos populares de Paraguay. Sentimientos populares, sentidos populares que son de los más relegados, en Paraguay, y en porciones muy significativas de todo nuestro subcontinente. Y cuando digo popular, me refiero a un corazón pulsante, si es que en la palabra popular ponemos el corazón latiente de lo indígena. Y luego me interesó muchísimo escucharlo a Nicolás, que dijo esa palabra corazón. En todo libro, en todo libro hay un resorte secreto, un corazón latiente, un resorte pulsante. Bueno, creo que el resorte secreto de contestaciones puede anudar, sabe anudar distintas disciplinas. La antropología, la etnografía, la historia del arte, o la filosofía de la historia del arte, la teoría del arte. Incluso hay una teoría social en contestaciones. Bueno, digo esto para mencionar solo un puñado de disciplinas que vemos desplegadas en este libro precioso. Quiero decir, y ahí viene la segunda pregunta, que creo hay un comunismo del saber, en Tizio Escobar. Creo que hay un comunismo de los conocimientos en contestaciones. Y no lo digo de forma partidaria, ni mucho menos. Pero me gustaría preguntarle a Tizio si efectivamente, cómo se encuentra, digamos, si hay una forma de la comodidad, o una forma de la incomodidad, es lo que estoy tratando de decir imprudentemente. Si ve efectivamente, si él se ve reflejado, en esa palabrita que acabo de decir, si reconoce en su forma del pensar, en su forma reflexiva presente en contestaciones, un comunismo de los saberes presente en contestaciones. ¿En qué compromiso me pones, querido amigo? Yo me cuesta mucho reconocerme en palabras tan fuertes. Pero sí admito después de tus palabras, que hay como corrientes disciplinarias, disciplinales, que en últimas veces yo me considero una persona disciplinada, y eso entra en tensión, así con la enorme cantidad de fuerzas hacia donde se dirigen mis trabajos, muchas veces dados por necesidad. Prácticamente, y lo dijiste bien, todo el trabajo mío comienza tratando de argumentar el trabajo en el Museo del Barro. Decir, ¿qué es arte popular? Que es arte indígena, el libro La Belleza de los Otros, surgió como lo que sería el catálogo del Museo de Arte Indígena, el mito del arte, el mito del pueblo, como el catálogo de lo que sería las colecciones de arte popular. Y así, en muchos otros casos, no había otra intención que ir respondiendo a necesidades. inmediatas, ¿verdad? Y entonces, había un pragmatismo que también eso le empuja mucho a escribir, a pensar, a la acción, toda la militancia, toda la militancia muy fuerte. En determinados momentos, exigía mucho pensar, bueno, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué queremos? ¿Dónde nos ubicamos? Y así, con mucha premura. Es decir, mi contexto es un contexto que tiene ningún sosiego, ninguna calma académica, sino que no es que yo desprecie para nada, al contrario, muchas veces he mirado la academia casi detrás de la ventana y casi con envidia, ¿no? Y después me fui acostumbrando, bueno, yo tengo otro ámbito de trabajo, de hecho, yo no tengo ninguna, ningún trabajo académico, ninguna universidad del Paraguay, por distintos motivos, algunos bastante obvios, ¿verdad? Pero, en general, fue como, yo en un momento fui como, sentiendo como un pensamiento, yo así como, un pensamiento de servicio, servía para esta, servía para aquello, servía, yo comencé a trabajar el pensamiento de las políticas públicas, desde el ejercicio de las políticas públicas. Por eso es que mencionaba un poco lo que Nicolás hablaba de la frase hegeliana, de que el pensamiento llega después de la acción, como el ave de Minerva, el ñacurutú, llamamos en guaraní, nosotros a ese ave tan especial. Pero eso, por supuesto, que nunca hay una separación entre lo que está pasando, porque de pronto uno siente que lo que está haciendo también incide en lo que está pasando. Y entonces, ese lugar vuelve como muy flexible, muy lábil, todo el lugar donde uno está haciendo, porque el propio pensamiento también va condicionando ese tipo de lugares que a veces son precarios, son peligrosos, son así como tremendamente azarosos, ¿no? Mientras yo escribía la primera parte, por lo menos la primera década de esa, la primera década y más de mi pensamiento, yo estuve preso cinco veces. Entonces, es cuestión de pensar así como, también desde ese punto de vista, a los empujones, ¿no? Entonces, a mí me cuesta tener, por eso a mí me ayuda mucho este libro, porque me da como una idea de una continuidad, una idea de perfiles, aunque sean perfiles que a mí me gusta ver como muy desiguales y como muy abiertos a distintas fuerzas. Yo más bien veo como un campo de cuestiones, de problemas, ¿verdad? Como un campo de creaciones, ¿verdad? Y que se enredan completamente con las de otro tipo de creaciones, con los compañeros del museo, con los indígenas, con la gente, con los artistas de quienes estoy dependiendo mucho, generalmente de América Latina. Y mi trabajo como curador, que lo vengo ofreciendo también desde hace por lo menos 30 años. La ventaja de tener muchos años es que yo voy a hablar en décadas, hace por lo menos 30 o 40 años también que vengo haciendo curadoría. Eso enseña muchísimo porque la curadoría es justamente el pivote entre la creación y el pensamiento y uno va pensando ya sobre el trabajo o la creación de los otros. O sea que es siempre una dimensión pragmática ineludible que tiene un peso muy fuerte en el pensar. Entonces, a mí me cuesta mucho calificar o entender desde afuera y acepto tus generosos conceptos o tu manera que te iba a entenderlo, pero yo mismo me siento dificultado de comprender una práctica que recién la estoy, honestamente lo digo, me impresiona ver trabajos míos que comenzaron en el 78 porque una interpretación comenzó a ser escrita en el 78 y bastante caraduramente. Yo no había ningún antecedente de escritura en ese sentido en la historia de las artes visuales en el Paraguay ni con esa, ni siquiera en América Latina. Y no estoy presumiendo porque eso es una cuestión que ha sido revisada y trabajada bastante, sobre todo desde Argentina que es un lugar donde yo me siento especialmente como he escuchado. En pocos países yo me siento así como tan acogido como me siento en Argentina y esta publicación da buena cuenta a ello. Así que y esto no lo estoy piropeando ni mucho menos sino que es una forma simplemente de explicar la saludable incongruencia o no sé llamar incongruencia pero sí saludable dispersión de un pensamiento que de pronto me permite ver en conjunto una obra como esta. Para mí cada libro está totalmente casi por su lado. Nunca me tuve a pensar un engranaje entre esos libros y aún hoy me cuesta entonces ver así como clasificarlo yo sé que no soy un clasificador pero ordenarlo en categorías a mí me parece que me parece muy bien que lo hagas y agradezco que lo hagan a los otros pero a mí mismo me cuesta muchísimo asumir esa posición. Muchas gracias Tizio. Aparecen en cualquier conversación de esta índole lástima que tenemos que hacerla acá en el en esta plataforma virtual pero aparecen un montón de cosas que permiten realmente considerarla o pasarla bajo la forma del diálogo de la conversación y de la reflexión. El ave de Minerva una figura hegeriana preciosa eso implica de alguna manera una reflexión o conlleva digamos una figura que está en el libro en un texto del libro no recuerdo cuál en este momento pero que nos reclama una reflexión sobre las ciencias sociales humanas o la forma de la poesía la lírica de la literatura las ciencias sociales siempre se activan cuando el sol declina cuando el sol declina luego de que los hechos humanos la lucha de clases las tensiones que se verifican en el mundo se explicitaron a ese declinar del sol se activa el pensamiento de las ciencias sociales o sea las ciencias sociales en su belleza en su capacidad de entender el mundo son ciencias que efectivamente se activan hablan luego de que los hechos humanos se articulan en cambio las ciencias humanas y cuando digo las ciencias humanas pienso básicamente en la literatura en la poesía en las formas del lirismo son capaces de profetizar de alguna manera los hechos humanos que sucederán en un futuro próximo puesto que Tizio habla de la Argentina voy a tratar de entramar un paralelismo la primera dictadura argentina se remonta a 1930 y empezó con un golpe de estado el golpe de estado del 6 de septiembre de 1930 de Uriburo al segundo gobierno erigoyen bueno en 1929 se publicó una novela preciosísima que todos ustedes conocerán y los compañeros y la compañera las personas que también nos escuchen a partir del lunes la recordarán es Los Siete Locos de Roberto Arlta bueno en esa novela publicada un año antes de la primera dictadura de Uriburo se habla de una revolución y de un golpe de estado bueno ahí está la fuerza de la literatura la fuerza del lirismo la fuerza de la poesía identificar algunos elementos que están sobrevolando en el aire y con una capacidad lírica capaz de muchas veces la literatura la poesía la forma del lirismo de captar esos elementos que están en el aire y cohesionarlos y volverlo discurso quiero decir Arlt en 1929 logra adivinar lo que pasará un año o un año después en la historia política argentina ¿por qué digo esto? porque me parece que en contestaciones también está ese gesto ese gesto lírico ese gesto profético y luego aparecen resonancias preciosas quiero leerles algunas palabritas para que vean cuáles son esas resonancias esos repiquetes deos de la lengua Sir Ashnu Huerta Nemur Ishir Totobiesgode Coñone Oikakarna Seguramente pronunció todo mal seguramente estoy pronunciando todo mal pero en esa pronunciación mal hay una pronunciación verdadera para acercar a un futuro lector o lectora a este libro y me quiero referir a una de estas palabritas que acabo de mencionar porque determina una escena novelesca una escena como una novela donde Tisio es un personaje y habla con otro personaje un indígena Ishir que si no me equivoco se llama Tucula también lo diré mal luego Tisio mejorará mi pronunciación de extranjero bueno el oikakarna si mal no lo pronunció es un brazalete es una artesanía y quiero hacer una pequeña reflexión sobre esa palabrita artesanía y lo que Tisio ve en las formas de la artesanía en las formas de lo artesanal en objetos que no son repetibles un objeto producido en serie se puede reproducir indefinidamente en cambio un objeto artesanal es un objeto único ese oikakarna de Tucule es un objeto único es un es un brazalete y en una parte del libro Tisio que nos cuenta que efectivamente está este indígena Ishir Tucule que está entramando con sus propias manos en un lugar selvícola imagino un brazalete un oikakarna y Tucule cuando está armando ese brazalete esa artesanía le agrega una serie de plumas una hilera de plumas que son plumas rojas y Tisio que está ahí con Tucule le consulta le dice ¿por qué le pones esas plumas rojas al brazalete? y Tucule le contesta para que sea más hermosa para que sea más hermosa luego hace un silencio y en la forma del silencio están las pulsaciones de una reflexión que va a sobrevenir de ahí a poco y luego agrega Tucule que ese color tiene funciones tiene muchas funciones o sea no tiene solo la función de embellecer sino que tiene funciones específicas en la artesanía ese color es rojo se pone en diálogo con ciertos frutos que están presentes en la selva nombra o se pone en diálogo con una miel específica también ese rojo es un símbolo clánico de un clan y puesto que el rojo y las plumas interpelan a los pájaros se pone en diálogo ese brazalete esa artesanía con el cielo con el vuelo de los pájaros con la selva con los seres míticos del mundo de Shir Nemur Shir Ashnu Huerta entonces ese oika carne que es indudablemente es una artesanía indígena es un objeto también artístico es un objeto también estético y que se empalma con toda una red de relaciones de relaciones sociales de sentidos y a qué atañen esos sentidos atañen a un ser social por ende a una forma del vivir en común que podríamos llamar política a las relaciones con la naturaleza a las relaciones con los relatos míticos con seres míticos ¿qué es un mito? salvo una forma de contar la historia de otra manera bueno creo que los vericuetos que abre esa palabrita artesanía podemos recuperar algunas cosas más que leer a Tizio supone acercarse supone leer supone aproximarnos a un arte cuyas destrezas son públicas y también a una artesanía que está que está regida como ese hoy Cacrán por una por la forma de una comprensión histórica por la forma de una comprensión historizada digo esto la palabra historia y también me pregunto ¿qué está en la historia? la historia es una disciplina pero en la historia no está solo el relato histórico en la historia están las relaciones de fuerza la lucha de clases las tensiones entre humanos los afectos en la historia está en la derrota de los pueblos la tragedia la victoria de esos pueblos en la historia podríamos decir que está la sangre y está también el barro sobre las cuales se configura la humanidad bueno me parece que cuando Tizio pone en foco una artesanía puede mostrar una cantidad de hechos que no entran solo dentro del ámbito del artesanado de la estética sino que pone en diálogo logra poner en diálogo una aparente artesanía con una cantidad de relaciones sociales que sería incluso imposible enumerar o nombrar una por una entonces Tizio me parece que escribe bajo el anuncio de ciertas artesanías como el Loica Karn que escribe bajo el anuncio de cierta artesanía como una parte de un evento vital personal y de un evento que podríamos llamarlo como un evento histórico político cultural que es el propio Paraguay que es el propio país en el cual Tizio nació que Tizio habita y todo esto que estoy tratando de decir impropriamente me parece que se aproxima mucho más a una paideia que se inscribe en el drama social que a un suceso que se puede inscribir en un currículum académico de un profesor que labura en una universidad y digo esto y quiero nombrar nuevamente el Museo del Barro Tizio decía en Paraguay es difícil la vida académica y Tizio junto con otros amigos compañeros Lía Colombino Carlos Colombino Osvaldo Salerno el propio Damián que está acá con nosotras y nosotras creó un museo el Museo del Barro que cruza el movimiento social la biblioteca la universidad el bar el lugar donde se pueden exponer y vender algunas artesanías entonces hizo estos compañeros y compañeras que acabo de mencionar crearon una cosa mucho más profunda que una institución universitaria y creo que ¿por qué digo esto? porque creo que en contestaciones creo que este libro lo podemos pensar bajo el anuncio de una amplia movilización una movilización del pensamiento una movilización de categorías reflexivas una movilización de palabras raras que no forman parte del acervo occidental creo que contestaciones de alguna manera plantea el derecho a la diferencia plantea eso el derecho a la diferencia el derecho a la posibilidad de un vivir en común de tipo distinto y capaz que lo que plantea es difícil de devolverlo realidad en el puro presente en el inmediatismo del presente pero que de alguna manera al escenificarlo ese derecho al vivir en común diferente plantea una utopía que puede ser realizada en cualquier próximo futuro inmediato la admiración del arte indígena la admiración de ciertas manifestaciones visuales del arte indígena ¿qué es lo que conlleva? yo diría que conlleva la elaboración de un nuevo sentido común político de un nuevo sentido común donde se escenifica el derecho a la diversidad y por ende se verifica la posibilidad de una nueva política y que cuando digo esto ¿a qué me refiero? me refiero a una sugerencia a una sugerencia sugerente diría de otro modo de construir el vivir en común y ya como última pregunta me gustaría formular una interrogación a Tizio no como forma del interrogatorio sino como forma del debate y del diálogo que sería esta creo ¿por qué el arte indígena no permite imaginar otras formas del vivir en común y por ende otras formas de la política ¿no? y con eso termino gracias Rocco bueno muchas cosas primero que a mí me interesa trabajar el arte indígena y las culturas indígenas en general desde una perspectiva contemporánea es decir a mí me gusta me alimento también para entender el arte contemporáneo ¿verdad? porque en cierto sentido la gran paradoja de la representación estética contemporánea es su necesidad de mantener un cierto aparataje estético formal sin caer en la autonomía del arte y manteniendo intensificando sus contenidos expresivos poéticos políticos conceptuales sin dispersarlos completamente o sea ¿cuál es ese momento que en arte llama la atención entre la autonomía del arte moderno que está profundamente impugnado y la heteronomía o sea su conexión con el mundo con las pragmáticas sociales con su hacer significación o hacer buscar sentido y en el arte indígena ocurre eso es decir hay los como vos comenzaste a señalar ese brazalete pequeño no solamente es un objeto bello en términos formales sino que se conecta con abre mundos y un mundo en el sentido heideggeriano espacios donde resuenan significaciones que puede ser muy pequeño creció mucho con la cuestión de la pandemia porque hoy vemos el mundo cuando decimos mundo vemos así como casi el planeta esférico entero pero también están nuestros mundos así individuales y justamente en lo indígena la belleza es un momento no demasiado fetichizado no no romantizado de provocar significaciones interferencias de sentido que enriquecen el manejo del mundo su comprensión su sentir etcétera y a mí me gustan muchas cosas de ti primero hay toda una todo el arte contemporáneo es una crítica de la representación de lo que no ha podido zafarse del todo por su por la dicotomía que está en su misma que es sin de su plataforma de pensamiento que es cuerpo alma yo objeto sujeto etcétera y en los mundos indígenas hay como una afluencia un devenir entre ámbitos ontológicos en el sentido contemporáneo del término y acá como va dando como la posibilidad de que la propia representación se deslice entre orillas que son prácticamente cortados por una brecha insalvable en el arte occidental y en occidente mismo y no es que no se intente hacerlo por cierto todo el arte contemporáneo es una lucha continua por sacarse de encima un aparataje representacional o simbólico que siempre lo está construyendo y continuamente también la necesidad de emplear ese lenguaje no puede sin más saltar por encima más allá del símbolo etcétera y en el arte indígena se da eso entonces a mí me resulta fascinante esa posibilidad de que se salte por encima del círculo la representación cuando un oficiante representa se viste de un voy a decir dios porque no encuentro una palabra equivalente un héroe mítico una fuerza una fuerza determinada entonces o indeterminada mejor entonces no es que está representando un dios sino que en ese momento es un dios o sea salta por encima se produce esa alquimia ontológica extraña por la cual sueña siempre el arte no solamente el arte en general entonces se producen situaciones que a mí me parece lo que hablabas vos de la cuestión del vaticinio o del indicio que según Ranciera lo más importante que queríamos recuperar del concepto de vanguardia es su capacidad anticipatoria y que solamente en el arte se permite en un momento determinado y que pasa que ahora en tiempos de pandemia cuando estamos ansiosamente requiriendo preguntas de futuro que se viene después que pasará hay una obsesión por el futuro como nunca hubo pero es una obsesión pragmática por el sentido que va a pasar con nosotros hay un tiempo que termina o sea como se formula el tiempo de una manera diferente el tiempo lineal evolutivo moderno nos sirve el tiempo disperso contemporáneo que avanza hacia atrás también tampoco sirve mucho entonces hay una mirada ansiosa a culturas que conciben el tiempo de manera diferente en guaraní mismo hay en español hay tres modos temporales pasado presente y futuro en guaraní solamente hay 14 entonces eso supone hablar bueno que hubiera pasado que hay presentes que no ocurrieron o futuros que ya lo hicieron o pasados que están siendo todo entramado en una o en una vivencia temporal que justamente en el arte se permite y ya desde siempre Aristóteles ya nombra esa posibilidad del arte de y y Shakespeare lo dice time is out of joint o joint el tiempo está dislocado fuera de sus carriles y es el momento del arte que es el momento quizá de la ficción de la oscura de lo imaginario pero que se conecta enormemente con lo social porque lo social puede concebirse así fuera de sus junturas solamente anticipando tiempos posibles imposibles y jugando una utopía si es bueno más bien sería una heterotopía porque para los guaraníes por ejemplo el el que es la tierra animal se tiene que dar en la tierra no es una cuestión que ocurrirá en un topo jurano o o que no ocurrirá nunca como la utopía occidental que ahí está su su gracia ¿no? ahí puede ocurrir y uno debe buscarlo no es fácil etcétera pero hay procesos que pueden conducir a eso esos son indicios que son no es que uno vaya a tomar como ejemplo tampoco yo creo que eh habría que mitificar y romantizar las culturas indígenas que son como todas culturas cuerpos de pensamientos de ideas así que tienen una cantidad enorme de cuestiones gran parte de las cuales son simplemente incomprensibles y ahí está su fuerza quizá sino el hecho que son también otras maneras de pensar y justamente los pueblos más marginados excluidos omitidos y que en gran parte están arriesgados en su continuidad son las que pueden concebir modelos alternativos de relacionamiento con la naturaleza la inserción en el cosmos y como eh todo problemáticas que son eh absolutamente actuales que tanto se repite desde la desde del ES con resonancias espinocianas hoy y con mucho y con con mucha productividad las resonancias en el cuerpo por ejemplo el papel de las funciones el papel del deseo la comunión la pertenencia a una biosfera y el sentido de moverse en un mundo que nosotros hemos separado de lo viviente todo el ser vivo la ética de lo viviente en esos pueblos se da con mucha naturalidad y y tampoco adquiere decir yo creo que lo interesante del arte indígena que también permite no sacralizar el arte el arte la palabra arte está hiper eh como eh hinchadas en en el pensamiento occidental excesivamente sacralizada claro por romántica por idealista por lo que fuere que hemos heredado arte arte y el arte es una forma más de intensificar la experiencia a través de formas sensibles que puede conseguirse no solamente a través del arte sino que bien puede ser a través de un descubrimiento a través de de una experiencia fuerte a través de un encuentro erótico a través de muchas formas pueden haber esos 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 puntum diría parte esas funciones de lo real en los cuales se intensifica el sentido y se descompone un poco el tiempo que permite ver asomar otras configuraciones posibles donde quizás se cuelen deseos y quizás anuncien aunque sea ficcionalmente playas mejores que las que vivimos entonces yo creo que son capacidades que tiene el arte y no solo el arte eso lo exime también de decir va el arte tiene que ser democratizada para las grandes mayorías y si depende las grandes mayorías tienen formas de reconocerse formas de sensibilidad que no pasan precisamente por el arte erudito y el gran erudito tampoco no tiene una misión de salvar el mundo menos mal que no lo pienso salvable pero al menos en esos términos y lo indígena permite mucho de eso por eso también me interesa no es solamente una curiosidad antropológica que no la tengo no soy antropólogo ni mucho menos una cuestión que quiere aparte de la solidaridad que se después enseguida se se produce con amigos de origen de compañeros gente concreta que uno conoce también hay un saludable oportunismo de una cultura que ve en esas otras indicios posibles reitero no de redención yo no creo absolutamente en esos términos de redención salvo quizá en el sentido que lo usaba Benjamin a quien lo citaste ¿verdad? sino pistas para hacer más o menos viable un cierto sentido de situaciones que en sí no tienen ningún sentido ¿verdad? o sea que no creo que otra misión tenga el arte y ahí está bastante claro en términos indígenas ¿verdad? no claro en el sentido de que sea una cosa sabida su claridad es precisamente por la posibilidad de asumir la oscuridad así densísima de cuestiones que simplemente no pueden ser explicadas y actúan como enigmas enigmas no en el sentido enigmas como lo tiene el arte que no es que algo que sea indescifrable críptico y que pueda ser sacralizado en su propia retirada sentido sino enigma como el que está continuamente renovando las preguntas y yo pienso que socialmente eso es fundamental ¿verdad? la posibilidad de que se renueven las preguntas que no haya una pregunta que tenga una solución una respuesta definitiva ahí estamos fritos o sea ya que encuentra se encuentra plena en su respuesta autoconciliada en sus cuestiones supongo que debe quedar trabada o bastante loca como en ciertos aspectos lo es ¿verdad? o se vuelve fundamentalista se vuelve así fanática dogmática ta 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 en cambio ese momento de ir desencadenando por eso me gustó que traigas una cosa tan elemental como es un brazalete que es un cintillo de muñeca muy pequeño y que está lleno de pequeños fulgores tampoco es algo guau que uno quede así deslumbrado pero evidentemente hay un espoleo de la sensibilidad y que está anunciando posibilidades de decir bueno sí por su belleza pero también por su filiación plánica también por aquello y también por no sé por qué porque en última instancia el arte es el heredero de esa quizá lo más sabio que se ha dicho en el arte occidental siempre ha sido definido por es un no sé qué un yenes ecuas algo erásimos los paraguayos algo que no se sabe que es y que es un exceso siempre que es un plus podemos llamar ahora eso y sí podemos llamar podemos llamar de muchas maneras pero ese momento de indefinición de incerteza es que de incertidumbre inquietud a veces de tranquila posibilidad de fluir una forma exacta en otros casos es lo que yo creo que es una de las posibilidades mejores que tiene nuestra cultura y que puede bien crecer en intercambio con otras culturas y eso es más o menos lo que me parece que puede aportarnos el arte indígena aparte del respeto por supuesto de la diversidad de todo lo que nombraste en lo cual creo profundamente ¿no? Muchas gracias Tisio una última cosita he mentido que era mi última intervención la última era la penísima no pero la ultimísima miren lo que dice Tisio ¿no? el arte indígena uno puede decir la lengua y las culturas de las culturas periféricas ¿no? que intensifican la experiencia a través de formas sensibles mi lengua materna es el italiano en el italiano hay una palabra para decir mar que se dice mare hay una sola palabra en la cultura de las de las culturas periféricas o sea en lo más llamado dialectos que son lenguas lenguas orales de los movimientos campesinos del sur de Italia hay cuatro palabras para decir mar que son mare maretto maratsu staccia ¿no? ahí hay una pluralidad de un fenómeno de uno de los elementos más fundamentales de la vida humana ¿no? el agua y ese agua se puede ver bajo cuatro formas posibles ¿no? en cambio una lengua nacional la nombra o sea logra captar esa intensidad esa diversidad que es el agua marina a través de cuatro palabras y escuchándolo a Tizio recordaba otro libro preciosísimo de un preso político de Mussolini que no es Gramsci sino Carlo Levi que escribió un ensayo preciosísimo que se llama Christos y Efermato aéboli y ahí habla y ahí habla del futuro ¿no? la lengua las lenguas neolatinas o occidentales tienen solo una palabra para nombrar el futuro o un par por venir en cambio en el mundo campesino de Éboli Cristo Carlo Levi recordaba que los campesinos para nombrar el futuro tienen varias palabras crai pescrai pescrille pescruflo maruflo maruflone maruflicio siete palabras para nombrar el futuro que tiene un poco que ver con lo que decía vos Tizio ¿no? en el pensamiento occidental hay tres dimensiones del vitalismo humano el pasado y el presente y el futuro y las culturas periféricas con su lengua periférica mal llamada periférica lo digo así para salir un poco de la de la trampa del lenguaje en la cual me meto la mal llamada cultura periférica digo el mundo Isshir o el mundo campesino del sur de Italia nos permite mirar el mundo a través de sus formas artísticas o de su mal llamado dialecto de una forma mucho más compleja y me parece que ahí se aloja la gran belleza la gran potencia de estas formas reflexivas de estas formas artísticas sobre las cuales reflexiona Contestaciones ¿no? o sea para terminar ya ¿no? me parece que en Contestaciones está el gran poder de imaginar el mundo de otra manera cosa que es fundamental en este momento pandémico ¿no? una nueva imaginación sobre la forma del vivir en común así que de mi parte agradecidísimo de esta conversación con Tizio agradecidísimo de haber escuchado a Karina a Fernanda a Nicolás al querido amigo Damián lamento solo que no lo hayamos podido hacer presencialmente en la tan bella y tan querida Asunción ya lo haremos ya lo haremos alguna vez muchísimas gracias a todos ustedes a cada uno de ustedes realmente y a vos Rocco en especial por este acto así que nada más que decirles muchísimas gracias muchas gracias a todos y a Karina por las exposiciones y por este diálogo sin duda habrá oportunidades futuras de hacer alguna presentación quizás en Asunción más adelante esperemos que sí salir de esta pandemia y que podamos hacerla así que bueno nos despedimos y quería recordarles que pueden descargar el libro que está en acceso libre y restricto en la librería latinoamericana de Claxo en claxo.org pueden entrar ahí y bajarlo para cualquiera de los dispositivos muchísimas gracias gracias hasta luego hasta luego hasta luego gracias abrazos abrazos gracias